Había una vez, una guapa y destacada... No, 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 espere en un momento. A esto le hace falta un poco de color y memoria. Mucho mejor. Había una vez, una guapa y destacada gran científica, apasionada por los cepillos de dientes. Un día, se encontró con una situación que no sabía resolver. Y fue ahí, donde conoció a Chicho. Un viajero malabarista, investigador, obsesionado con la gravedad. Fue amor a primera vista. Y así fue que juntos, unieron sus pasiones. Tiempo después, tuvieron dos hijos. Un niño y una niña. Lamentablemente, una pandemia los separó. Años después, crecieron separados. Cada uno por su lado. Pero siempre en busca del otro. En busca de una señal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi vlog. Chicos, ¿están listos para un nuevo experimento? Vamos a hacer un cohete. Una lámpara de lava. Vamos a necesitar un poco de agua. Agua. Una pastilla efervescente. Pastilla efervescente. Un botecito con tapa. Aceite de cocina. Y si tenemos, colorante artificial. Así que, ¡vamos a experimentar! Primero llenamos nuestro botecito con un cuarto de agua. Después ponemos media pastilla efervescente. Lo tapamos muy bien. Lo volteamos. Esperamos a que nuestro cohete despegue. Por medio de la presión de las burbujas. Mezclamos un cuarto de agua con tres cuartos de aceite. Como podemos ver, el agua y el aceite no se mezclan. Por la tensión superficial. La tensión superficial es una capa elástica donde todas las moléculas se unen. Y no dejan pasar el agua. Y vamos a romper la tensión superficial con las burbujas generadas por nuestra pastilla efervescente. Lo bueno de esta lámpara es que es infinita. Simplemente le tenemos que agregar una pastilla más y listo. Así es como hacemos una lámpara de helado. Amigos, he estado recordando un experimento... Algo que hacíamos cuando éramos pequeños en casa. A ver si me acuerdo. Intentémoslo. Bajo la supervisión de un adulto. Un día los hermanos recibieron una carta. Vierno de México Bajo la supervisión de un adulto. ¡Vierno de México! ¡Vierno de México! Gracias.